Quiero reunir esos momentos Que yo silenciosamente te voy a esperar Que llegue ese día Este amor es demasiado fuerte No puedes dudar si este amor puede llenar El vacío de mi corazón El amor es la promesa como el viento Esta promesa hecha para siempre Sé que nunca se romperá Cuando miro a tus ojos Amor, que nuestra felicidad Siempre ha estado silenciosamente a tu lado Me temo que no pueda contener Mis lágrimas, corazón roto en pedazos Sigues siendo tú Yo no puedo parar Este amor solo por ti Y amor Que nuestra felicidad siempre está Estado silenciosamente a tu lado Me temo que no pueda contener Mis lágrimas, corazón roto en pedazos Sigues siendo tú Yo no puedo parar Que nuestra felicidad siempre ha estado silenciosamente a tu lado Me temo que no pueda contener Me temo que no puedo contener mis lágrimas Corazón roto en pedazos Sigues siendo tú Yo no puedo parar Este amor solo por ti Que nuestra felicidad siempre ha estado silenciosamente a tu lado Me temo que no pueda contener Que nuestra felicidad siempre ha estado silenciosamente a tu lado Me temo que no pueda contener mis lágrimas Que nuestra felicidad siempre ha estado silenciosamente a tu lado Me temo que no pueda contener mis lágrimas Corazón roto en pedazos Que nuestra felicidad siempre ha estado silencio Gracias.